Me pediste ir a un mundial por primera vez Y me fui al otro lado del mundo por ti Me pediste ganar al Invencible Y me convertí en el David de muchos goleads Ecuador es campeón por primera vez Querías verme ganar en un mundial Y gritamos desde el otro lado del charco Yo he dejado todo en la cancha Y tú has estado ahí alentándome Porque somos uno mismo Somos un solo Ecuador Ahora yo te pido algo Hoy jugamos un partido distinto Y ganamos solo si estamos unidos Unidos en la distancia Cada uno desde nuestra posición Esta vez será desde casa Y solo es válido un resultado ¡Ganar! Porque cuando el objetivo es el mismo Todo, pero absolutamente todo Pasa a segundo plano Nada nos va a amedrentar Porque los ecuatorianos somos gente guerrera Solo te pido un poco más de esfuerzo Y la próxima vez que nos veamos Será en el estadio abrazándonos Cantando los goles Y gritando Para el fin delgado Para Edison ¡Para el fin! ¡El fin tirado! ¡Como le va a la alcota! ¡Como le va a la alcota! ¡Como le va a la alcota! ¡Arriba Ecuador, carajo!